Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, para prevenir robos y atracos en el Viernes Negro, la Policía Nacional está lanzando un operativo. Así lo anunció el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, de que la policía va a lanzar agentes a la calle para prevenir robos y atracos en este Viernes denominado Viernes Negro, donde se incrementan las ventas en los centros comerciales y también el flujo de personas que sale a la calle. La Policía Nacional informa que por instrucciones de nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, para el día de mañana será montado en todo el territorio nacional y de manera focalizada en las principales plazas y arterias comerciales, un gran operativo contra el raterismo y cualquier tipo de delincuencia, ya que mañana se estará celebrando en todo el territorio nacional lo que es el ya acostumbrado Viernes Negro. Las labores de prevención están siendo aumentadas, así como la inteligencia. Vamos a estar contando con el apoyo, ya como es costumbre, de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de seguridad del Estado. El objetivo es que ustedes, la familia dominicana, puedan salir a realizar sus compras y aprovechar los distintos especiales de una manera segura. Bueno, entonces, vamos, vamos de una manera segura. Se puede salir a la calle hoy, dice Diego Pesqueira, que la policía va a estar trabajando. Bueno, esa es una buena información. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos hartos, hartos de robos, atracos y demás actos delitivos en este país. Gracias. Gracias.